¡Hola pipis! ¿Cómo andan amichas? Bienvenidas a un nuevo Noti Barrio. En realidad yo quería grabar... Bueno, estoy mariloche para cuando vean esto ya volví, obviamente, pero como ya saben, grabo los videos antes. Yo quería grabar este Noti Barrio con una vista increíble, que es la que tengo acá atrás, pero me queda muy a contraluz. Así que solo voy a abrir para que vean el bosque. ¿Es el bosque esto, gordo? Miren qué bello. ¡Qué belleza todo! Y de este lado también. Igual mañana hay house tour, así que van a poder ver todo. Pero no puedo, porque me queda muy a contraluz. No sé si esto igual después se puede... Ay, ahí se corrige, me parece, solito. Ay, bueno, yo voy a grabar así. Si queda a contraluz, ya fue. Bueno, en fin, amigas, antes de empezar, como siempre ya lo saben, se suscriben, activan la campana toda esa verga. Hoy tenemos Noti Barrio de los tíos de una pipi, que son bastante tremendos los dos. Es bastante polémico y un poquito largo también, así que vamos a empezar. Hola, pipi y pipis. Es la primera vez que mando un mail y te veo desde ya hace como un año y medio y amo tus videos. Gracias, mi amor. Pero la verdad que los mejores son fracarratas. Sé que... Me parece que fracarratas son los preferidos de todas, porque todas me dicen lo mismo, no sé. Igual pónganme en los comentarios a ver cuál es su preferido. Hay pipis que me dicen, así fracarrata todos los días. Yo siento que ya todos los días como que va a agotar un poco. Para mí está bueno que sea solo los sábados. Ponele guía en algún que otro vivo. Pero igual pónganme en los comentarios que me sí. Ya que me dan años de vida, dice. Paso a contar el Noti Barrio familiar. La verdad que no me podía guardar esta historia porque es para caerse de culo. No te preocupes porque ya cambié todos los nombres por las dudas. Gracias, mi reina. La historia sobre mi tía, Mónica, hermana de mi mamá, y su marido, Rolo. Ellos están juntos desde chicos ya. No sé, calculale como 20 años. Ahora tienen más o menos 45. Cuestión, mis tíos tienen 7 hijos. ¿Qué? 7 hijos, me parece una bocha. ¿Cómo haces para tener 7 pibes? No te acordás los nombres de cada uno, no me jodas. Un varón y 6 mujeres. Bien, la cosa es que a una de las hijas, vamos a ponerle Lucía, quien vendría a ser la tercera hija de los 7 hermanos, entre paréntesis pone 22 años, la cosa es que parece que Lucía no es hija de Rolo. Y esto pasa, ya 7. Muy difícil, Rolo, que los 7 sean tuyos, la verdad. Te digo, es una cuestión de probabilidad. ¿Qué anduvimos haciendo, Moni? ¿Eh? ¿Qué pasó? Es hija de un vecino. Bueno, no, dice, no parece. Es hija del vecino de ellos. Rolo lo sabe. Pero él se hizo cargo de Lucía. No porque el padre biológico no se quería hacer cargo, sino porque si todos se enteraban, iba a quedar como un cornudo. Ah, yo pensé que se hizo cargo porque de buen padrastro, ponele. No por el que dirán. Horrible, Lolo. Eh, Rolo. Lolo. Ya le estaba diciendo Lolo. Horrible, Rolo. Muchas R's, no puedo. Digo, que sea por eso. O sea, solo por el que dirán. Para que la chusma nos entere. Igual nos enteramos, Lolo. Mirá, te salió como el orto. Le sigo diciendo Lolo y es Rolo, la puta madre. El padre biológico sabía que Lucía era su hija y le dijo a Mónica que se quería hacer cargo, pero Mónica y Rolo no quisieron. Todo lo que es guardar las apariencias, ¿cierto? En fin, el padre biológico no hizo nada igual para poder tenerla. O sea, que tampoco le importaba mucho ser padre, ¿no? Claro, porque si él quería, podía pedir un ADN, ¿o no? Como que igual dijo, bueno, está bien. Si no querés, no me hago cargo y ya. Si soy boludo, se lavo las manos. Dijo, me ahorro un montón de plata. Todos mal, chicos. Todos horribles. Todos horribles personas. Ahora, Lucía, ¿sabe toda esta historia o la tienen engañada? La cosa es que Rolo sabía que Mónica tenía algo con el vecino. La verdad es que no sé si era algo serio o solo era una calentura. Pero igual Rolo era un cornudo consciente. Nunca entendí por qué Rolo, sabiendo eso, no hizo nada. Separarse o algo. Y ustedes dirán, pobre Rolo. Y sí, pobre Rolo. Igual no, pero pobre Rolo, ponele. Bueno, no, Pipis, dice. No, no. Rolo, además de ser un cornudo, era un pelotudo y también infiel. Ah, por eso le chupaba un huevo, entonces que Mónica esté con el vecino. Era como que hacían lo mismo. Era un acuerdo implícito en la pareja. Implícito se dice cuando no está dicho con palabras, pero sí, como que medio se sabe. Implícito. Gordí. Sí. Implícito es cuando no se dice, pero lo sabemos. Ponele. Exacto. Eh, ¿viste? Uy, se me oscureció. No. Acomódate, llevo. Dice, en fin, un matrimonio de cornudos conscientes. Rolo, en el 2020 para su cumpleaños, en vez de pasarla en familia o al menos con sus hijos, ¿qué hizo? Se fue. Sí, Pipis, se fue con una mina, dice. Y ustedes dirán, bueno, se fue dos horitas para estar con su amante. Ponía una excusa creíble y bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, no. ¿Qué hizo el pelotudo? Dice la Pipi. O sea, es su tío. Ella le dice el pelotudo a su tío. No. Esta Pipi somos todas. Desapareció tres días sin avisar. Nada. Solo inventó una excusa boluda, que la verdad que ahora no me acuerdo, pero imagínense que no se lo creyó nadie. La mujer obvio sabía que se había ido con otra, ya que había hecho lo mismo así unos años atrás. Pero una no pide que no nos caguen, ya que parece mucho pedir. Pero mínimo, ponete una buena excusa, como para que no sepan que te fuiste con otra. O mínimo, andate otro día y no el día de tu cumpleaños. O si te vas, andate unas horas, no tres días. Salame. Todo en mayúscula puso esta parte. Ella indignada con las formas. No con el cuerno, sino con las formas. A la Pipi no le gustan las formas. Más obvio, imposible, dice. Claro, como que te subestima un toque, ¿no? Igual si Moni hacía... Para mí ellos tenían una relación implícitamente abierta. No es que se sentaron a declararlo, a decir, bueno, tengamos este acuerdo, lo cual creo que sí es necesario hacer, porque si no, uno no sabe dónde está parado. Pero hay un montón de matrimonios de, por ahí, otra generación que funcionan de ese modo. Como que, bueno, mira para otro lado, que el Doris haga lo que quiera, yo hago lo que quiero. Y es como un implícito, ¿no? Como que se late, los dos lo sabemos, pero no lo blanqueamos. Muchísimos matrimonios conozco de 40 para arriba que funcionan así, les juro. Yo no sé qué me hago la de que 40 es otra generación, yo este año cumplo 33, ¿eh? O sea, no sé qué me estoy haciendo. Mi marido cumple 35, ya está cerca de los 40. Te digo, estamos grandes, amor. No, ni pelota me da, no importa, está trabajando. Bueno, sigue esto. Cuestión, la mujer, o sea, la tía, Moni, como ya se lo veía venir, ni se mosqueó. Pero al pasar el día y ver que no venía y no contestaba el celular, se empezó a preocupar, ya que tranquilamente le podría haber pasado algo. En resumen, mi tía, o sea, Moni, o sea, la mujer de Rolo, habló con mi mamá y ella llamó a un amigo que consiguió por Facebook, le mandó mensaje y el amigo lo cubrió. Dijo que ha ido a trabajar a no sé dónde y que por eso no volvía. Pero mi mamá y su pareja no le creyeron ni mierda. Bueno, pero también una situación muy difícil para el amigo, ¿qué vas a hacer? Es como que a mí me llame alguien, cualquier persona en este planeta y me pregunte dónde está mi amigo Dani. Yo, eh, eh, no me pregunte, no preguntés, porque me ponés en un compromiso horrible. Al otro día, como no volvía, la pareja de mi mamá, que es un genio, lo llamó al amigo de Rolo y le dijo, escúchame, decime la verdad, si fue a trabajar, ¿por qué tanto misterio? No contesta los mensajes, no llama, nada, la familia está preocupada. A lo que el amigo le dice, ¿qué, no volvió todavía? Ay, chicos, paren, por ahí le pasó algo en serio. La pareja de mi mamá le dijo que no, que hace dos días que no estaba en su casa. Y el amigo le dice, bueno, mirá, yo no puedo cubrir con esto. Pensé que iba a ser un día con toda la furia. Mirá, Rolo se fue con otra mina. Claro, el amigo ya se cansó, ¿qué tengo que estar cubriendo? Dijo. Cuestión, volvió después de tres días, como si nada. ¿Rolo? Ok, sus hijos estaban re enojados y no le hablaron por un tiempo. Ah, y otra de las hijas que se sospecha que también es hija del vecino, pero que no es seguro. Pero bueno, ahí están juntos. La verdad es que no sé cómo mi tía sigue con él. No entendí, amor, esa parte de una coma, algo. Ah, es como otro dato, como que listo, ya está. Rolo volvió, fingió demencia, no pasó nada, los hijos se enojaron. Le dejaron de hablar unos días, pero después volvieron a hablarle y ya todo siguió normal. Y después nos contás que por ahí hay otra, no solamente Lucía, sino otra que por ahí también es hija del vecino. Pero que Rolo igual se hace el que es hijo de él para cuidar las apariencias que nadie se cuenta. Que es un cornudo, pero igual él también se la manda. Por eso para mí es una relación medio abierta, medio implícita, medio nos hacemos lo boludo, medio miramos para otro lado. Mentime que me gusta. La verdad es que no sé cómo mi tía sigue con él. Yo creo que es más que nada porque ella no trabaja. Desde que están juntos, solo trabajó él y es bastante vaga. Y yo difiero mucho con esto, amor. Difiero mucho porque criar a siete pibes, te juro, prefiero salir a laburar. O sea, es un trabajo que yo no podría afrontar. No me gusta que le digamos que no trabaja a las madres. Porque es un trabajo, llevar una casa adelante, criar un hijo. Es un laburazo full time, 24-7. No hay domingo, no hay feriado, no hay vacaciones, no hay guinaldo, no hay ni sueldo. Una verga. Ah, re que tiraba abajo la paternidad. No, mentira. No es una verga. Para la que le gusta está bueno, calculo. Pero no deja de ser un laburazo, ¿o no? Y encima por siete. Así que yo no sé si Moni, no sé quién trabaja más, si Moni o Rolo ahí adentro, te digo. Bueno, entonces la teoría de la pipi, que para mí es una teoría que esconde un micromachismo, quizás. Dice que la tía no se separa porque separarse implicaría trabajar y hacerse cargo de muchas cosas que ahora no se hace cargo. Como que dice que está cómoda ahí. No voy a leer todo esto porque no me gusta. Pero yo no estoy de acuerdo con esto, ¿eh? Por ahí no se separan porque están bien así los dos, cogiendo con otras personas y teniendo una relación así, lo que cada uno tiene el acuerdo que tiene. O por ahí no se separa por un montón de otros motivos y no está bien así tampoco. Pero digo, qué sé yo. Cada persona es un mundo, imagínate de a dos. Cada relación, cada matrimonio, vayas a ver uno. O por ahí quiere separar, si no puede, no encuentra las herramientas, no sabe cómo, no entiende por dónde empezar. Qué sé yo. Anda a saber. Para el caso Rolo tampoco se separa. ¿Algo? Quizás eligen Starhook. Quizás se aman. Estoy muy positiva hoy. Quizás se aman a su modo y son de otra generación. Entonces como que por ahí no se animaron a decir, che, quiero tener una relación abierta. Y lo dejaron. Como que pase. Como que bueno, se acomodó solo, viste. No sé. Por ahí estoy diciendo cualquier verga, sí. Pero no me gusta la parte como de que, ay, que ella no trabaja, que no sé qué. Siete pibes. Sean de quien sean. Siete pibes. Criar siete pibes te la regalo. Te digo, ese es el mayor trabajo del mundo, según mi opinión. Bueno, y después cuento otras cositas de ella, pero son medio bajón. Las voy a obviar. Ella dice, es preferible estar sola que mal acompañada. Pero igual lo digo de parte de los dos, ya que ella también lo cagó. Y se nota que mucho amor no se tienen por cómo se tratan. Ah, se tratan como el orto. Bárbaro, datazo. Pero bueno, allá ellos. Y sí, viste acá. Y sí. ¿Qué nos vamos a meter ahí? Chusmeamos todo lo que chusmeamos. Pero de ahí a sacar una conclusión, yo creo que no podemos. Nos falta data. Perdón, pipi. La hice re larga. Pero bueno, espero que se haya entendido. Tengo otra historia sobre mis dos tíos. También hermanos de mi mamá. Picante la familia de mi mamá. No sé qué es la familia. Fuerte la familia de la madre de la pipi entre Moni y el resto de los hermanos. No sé, qué sé yo. Escribimos un libro, te digo. De eso te voy a mandar mail también porque es genial. Traición entre los hermanos. Con eso te digo todo. Pero bueno, es para otro mail. Pongan en los comentarios o las pipis del chat. Si están aquí, si estamos haciendo chat en vivo, que espero que sí. Pongan si quieren que manden la traición de los hermanos. Te amo, fui a tus videos. Me hicieron re bien cuando terminó una relación súper tóxica el año pasado. Y la verdad que cuando estaba mal ponía tus videos y me sacaban una sonrisa. Ay, me alegro mucho, mi siela. Y encima hay final feliz, chicas, porque escuchen. Ahora estoy muy feliz con una personita que me trata como se debe y lo amo demasiado. Fuerte el aplauso. Viva el amor. Bueno, bebés, esto ha sido todo. No se olviden de dejar un like. Y eso, listo. Nos vemos mañana. Las amo. Adiosito. 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 Adiosito.